Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablarles sobre Bactrimel, también conocido como Trimetoprima-Xa-Sulfametoxazol. Este antibiótico se usa mucho para tratar diferentes tipos de infecciones. A menudo se receta Bactrimel para infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias y algunas infecciones gastrointestinales. También puede ser útil para tratar infecciones de la piel y los tejidos blandos. ¿Y cómo funciona? Bueno, Bactrimel combina dos antibióticos que trabajan en equipo para combatir las bacterias. La Trimetoprima y el Sulfametoxazol actúan en diferentes etapas de la producción de proteínas que las bacterias necesitan para vivir. Al hacer esto, evitan que las bacterias crezcan y se multipliquen. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Respecto a la dosis, lo normal es empezar con una dosis inicial y luego seguir con una dosis de mantenimiento. Es muy importante seguir las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Bactrimel se toma por la boca, generalmente cada 12 horas. Asegúrate de tomarlo con un vaso lleno de agua y si puedes, con comida para evitar malestar estomacal. Ahora, hablemos de los efectos secundarios y las precauciones a tener en cuenta. Algunos efectos secundarios comunes son náuseas, vómitos y erupciones en la piel. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos poco frecuentes, puede causar reacciones alérgicas graves o problemas en los riñones. Informa siempre a tu médico sobre cualquier síntoma raro que tengas. En resumen, Bactrimel es un antibiótico eficaz para tratar varias infecciones bacterianas. Asegúrate de seguir las instrucciones sobre la dosis y presta atención a cualquier efecto secundario. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. Bactrimel Bactrimel Gracias.